Las flores son un elemento fundamental del gran día, ya que están presentes tanto en la decoración, es decir, en los centros de mesa y en los arreglos, como en el ramo de novia, los ramos de las damas y en los butonieres. Hola, soy María José y para ayudarlas a elegir en este videoblog les presento cuál es el top 10 de las flores para boda. La elección de las flores para boda dependerá de varios factores, como por ejemplo la fecha, por aquello de la estación del año en la que se dan, la hora, el lugar, el concepto o estilo que quieran darle a su gran día y obviamente el presupuesto que tengan. A continuación, tome nota del top 10 de las flores para boda con la finalidad de que elijan aquellas que en sus respectivos casos se identifiquen mejor con dichos factores. En el lugar número 10 tenemos a las rosas. Es la flor que simboliza el amor y que es sin duda alguna el sentimiento en el que una boda se fundamenta. Es perfecta para las que desean darle a su gran día un aire romántico. Las encuentran en color rojo, rosa fuerte, rosa claro y blanco. En este punto entran las llamadas baby roses que se caracterizan por ser más pequeñitas pero no menos atractivas. Esas me encantan. En el lugar número 9 tenemos a los tulipanes. Su tallo largo y corola de pétalo cerrada hacen que sea una flor ideal para las bodas con concepto elegante y clásico. Los hay en diferentes colores pero sin duda los blancos son los más comunes para las bodas. En el lugar número 8 tenemos a las peonias. Son flores pachoncitas y por ende muy llamativas y lucidoras. Mis favoritas. Hay en tono rosa claro, fuchsia y blanco. Pero eso sí, se caracterizan por ser muy caras por lo que si les gustan y se salen de su presupuesto pueden optar por únicamente hacer un ramo con base a ellas. Las fotos de sucesión saldrán divinas. En el lugar número 7 tenemos a las orquídeas. También son muy caras. Son perfectas para las bodas de noche en un lugar cerrado y muy elegante. Las hay en una amplísima gama de colores. En el lugar número 6 tenemos a los claveles. Esta opción me encanta porque son parecidas a las peonias ya que también presentan una complexión acolchonada. Lo bueno de este tipo de flores es que son económicas, atractivas, moldeables y existen en varios colores. En otras palabras, gracias a ellas lo bonito y lindo no estará peleado con lo económico. En el lugar número 5 tenemos a las hortensias. Las pueden utilizar a manera de detalle o como flor principal. Y es una gran opción si han elegido para el color de la boda, el azul. En el lugar número 4 tenemos a los lisantos. Si les gusta este tipo de flor, les cuento que pueden encontrarla en morado, en blanco y en rosa. Es muy bonita y muy diferente. En el lugar número 3 tenemos a los ranúnculos. Están muy de moda ya que son una mezcla entre rosa y peonia. Las hay en tonos pastel, pero también en brillantes como amarillo, rojo y naranja. Y son unas flores que pueden mezclarse con otras. En el lugar número 2 tenemos a las suculentas. Perfectas para las bodas de día, al aire libre, con estilo campirano, rústico y hasta mexicano. Las podemos encontrar en tonos verdes, grises y azulados y en muchísimas especies. Creo que sí se dice así. En el lugar número 1 tenemos a los pollajes. Ok, a pesar de que no son consideradas como flores como tal, no los pude hacer a un lado debido a la tendencia greenery que está muy de moda. Y es por eso que decidí englobar en esta posición a todas las plantas y hojas que griten verde. Cabe mencionar que ninguna es mejor que otra. Simplemente presentan características diferentes en relación a lo que ustedes estén buscando para plasmar en su voz. Me despido, no sin antes pedirles que si les gustó el video no dejen de darme like. Si todavía no lo han hecho, den clic en suscribir. Síganme todos los días en el blog de mariahose.com y en mis redes sociales. Hasta la próxima. Besos.